En estos tiempos de contingencia sanitaria, es importante que combatamos todas las formas de prejuicios y discriminación en contra de quienes pudieran haber estado cerca de enfermos que padecen o han enfrentado COVID-19. Los trabajadores de la salud nos ayudan a recuperar la buena condición de los enfermos. Fomentemos, se evite cualquier tipo de agresión física o verbal hacia ellos. Garantizar el derecho a la salud es nuestra mejor defensa contra la epidemia.